¿Qué tal muchachos? Buenas tardes. Arrancamos la conferencia de prensa en esta jornada junto al entrenador de Unión La Carrera, Gerardo Ameli. Saludamos también a todos los que están siguiendo la conferencia a través de las redes sociales de Trub, tanto en Facebook, Instagram, como también en Twitter. Le pedimos, por favor, a quienes están conectados que silencien sus micrófonos en caso de que no vayan a preguntar o no sea su turno respectivo y que, por favor, puedan bajar el volumen ante un eventual retorno para que no se acoplen los micrófonos y no tengamos mayor problema. Dicho esto, arrancamos la conferencia y la primera pregunta para Claudio Morales de Radio Cosmos. Gracias, Diego. ¿Qué tal, Gerardo? Gusto de saludarlo. Lo mismo. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Disculpen la demora. No, no se preocupe. Bueno, preguntarle en principio estos días, estas semanas de trabajo, con lo que hay de plantel hasta ahora, ¿cómo lo califica y cómo proyecta lo que viene para Unión La Carrera en la temporada 2023? Bueno, en principio las dos semanas de trabajo que estamos completando nos ofrecen la posibilidad de conocer más a los jugadores que no conocíamos tanto y que ellos puedan tener un panorama de qué tipo de equipos queremos ser, qué capacidades queremos que tenga el equipo y nos permitió también redactar un poco la parte física de los jugadores para arrancar bien lo que sería la parte principal de la pretemporada. Así que, en ese sentido, muy bien. Nos fue muy útil. Entendemos que somos uno de los equipos que hemos arrancado primero la etapa de preparación y eso nos ofrece, por lo menos, compensar, no sé si ganarle a los rivales, sino compensar este periodo de transición con nuevo cuerpo técnico en una institución que va a renovar o que está incorporando a muchos jugadores a comparación de la temporada pasada. Y con respecto a lo que me preguntaba de la temporada que inusualmente arranca en el 2022 pero que prepara la temporada 2023, la verdad que estamos muy, muy entusiasmados, muy ilusionados con aportar lo máximo que pueda este cuerpo técnico para tratar de que el club siga dando pasos de crecimiento como lo viene haciendo desde hace varios años. Por ahí usted comentó el equipo que queremos ser. ¿Qué equipo quiere ser Unión La Calera bajo su mando, Gerardo? Bueno, a nosotros nos gusta la esencia de equipos principalmente protagonistas. Me refiero, cuando digo protagonistas, me refiero a tratar de ser dominadores de las acciones, que se juegue más tiempo como nosotros queremos que como quiere el rival. Y si eso lo conseguimos, sentimos que tenemos más chance de ganar el partido o de por lo menos tener más posibilidades de ser el equipo que más chance tenga de convertir. Cuando eso pasa, nosotros consideramos que el equipo fue protagonista y dominó las acciones. Después hay eventualidades que tienen algunos partidos, lo estamos viendo habitualmente, se ve en el fútbol habitualmente y mucho más claro actualmente en el Mundial que a veces puede suceder que no gane el que domina las acciones o el que tiene más chances. Pero de cualquier manera creemos que el fútbol tiene ese condimento y nosotros queremos ser ese tipo de equipo y ofrecerle nuestra impronta al plantel y al club de lo que habitualmente viene trayendo. Bueno, usted dijo también por ahí que habían arrancado antes, que eso podía ser una ventaja en cuanto a la pretemporada, esta parte del trabajo que están haciendo, pero en contrapartida entiendo que hay poco plantel, entiendo que han llegado pocos jugadores confirmados al menos, ¿cuántos faltan que lleguen? Falta, entiendo yo, lo veo de afuera, tal vez estoy equivocado, una columna vertebral, tomando en cuenta los que se fueron. ¿Qué nos puede decir al respecto, Gerardo? No, nosotros lo decíamos en la última vez que nos juntamos con la prensa, nosotros sabemos que el club está haciendo mucho esfuerzo por completar el plantel y por que se incorporen los jugadores que faltan. También está claro que el mercado en varios aspectos no se movió tanto o no se había movido tanto en las últimas semanas porque todos los clubes estaban en espera, no estaba la gente preparada para tomar decisiones, entonces estaba todo muy lento y también en lo que tiene que ver con el fútbol internacional o con las posibilidades de jugadores de fútbol internacional, también toda la gente vinculada al fútbol muy metida con el tema del Mundial y eso siento que demoró bastante la chance de acelerar ese proceso. De cualquier manera, estamos en una etapa donde se están confirmando algunas incorporaciones y entendemos que estamos todavía en términos, los términos acordes a lo previsto o a lo pensado o a lo imaginado, por lo tanto, no despierta preocupaciones mayores. Insisto, se están incorporando, se están cerrando en estos días algunas negociaciones que llevan tiempo, más del que uno imagina, pero se están cerrando y estamos totalmente convencidos de que se está armando un plantel rico y un plantel que nos va a identificar y que va a poder desarrollar lo que nos vamos a proponer para esta temporada. La última, de mi parte, Gerardo, está Paserini en el plantel, va a haber una base importante de jugadores extranjeros, se ha hablado de López, de Freitas, no sé si nos puede confirmar algo al respecto. Sí, Lucas está entrenando normal con el plantel, digamos, es un jugador que tiene contrato todavía por la temporada 2023, entiendo, si no, todavía por más tiempo y lo está haciendo muy bien, asumiendo lugares de liderazgo. Él se ejerce por su presencia, su historia, su trayectoria, un liderazgo futbolístico y está también llevando adelante un liderazgo grupal que se va ganando con su día a día y lo está haciendo muy bien. ¿Y los demás extranjeros? Como te decía antes, hay negociaciones que se están llevando adelante con cosas que se están definiendo en estas horas que implican, te pongo el ejemplo de algún jugador para poder graficar lo que pasa, el representante está en el Mundial, el dueño o el presidente del club también está en el Mundial, pero en otra ciudad o en otro espacio, el club ya empezó a entrenar, el técnico recién se incorpora, quiere ver a los jugadores, bueno, una serie de idas y vueltas tiene poder incorporar, más que nada poder cerrar una incorporación 100%, que bueno, estamos en ese proceso, la gente que trabaja en nuestro club en ese aspecto está a las 24 horas en ese aspecto o en ese tema y en las próximas horas yo creo que se están cerrando algunas opciones para poder completar lo que nosotros requerimos, lo que requiere esta circunstancia. Bien, Gerardo, muchas gracias, bienvenido ya que no lo haya saludado en vivo al menos de mi parte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Siguiente pregunta, Ricardo Maturana, Radio La Calera. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Gerardo, ha llamado la atención de los nombres que se han confirmado o han sonado casi como seguro, se dice que están muy cerca, hombres como Leandro Díaz por izquierda, hombres como John Salas, como algún otro que se me escapa en este instante, pero laterales derechos pareciera que hubiera casi de sobra en el plantel. Muchos de esos jugadores que están en esa zona, que ya estaban en el plantel, incluso hay posibilidades que partan, se habla de Simón Ramírez, Ariel Cáceres que vuelve de préstamo, o con esos cuatro o cinco hombres que ocupan una posición determinada en la cancha pretende continuar con ellos en el plantel? Siempre, lo hablábamos la última vez, siempre está la opción de que algún jugador salga, porque como te decía, o como le decía recién a tu colega, el mercado se está empezando a mover en estos días, hay clubes que todavía recién el lunes empezaron a trabajar y bueno, empiezan a resolver cuestiones o a avanzar más firmemente con algunas cuestiones y nosotros tenemos que estar abiertos, digo, nosotros los entrenadores tenemos que estar abiertos que en algún momento podemos perder una pieza que hoy tenemos y que en el transcurso del mercado la perdemos. Así también le puede pasar a otros entrenadores de algún jugador que se sume con nosotros en los próximos días. Así que estamos abiertos a la posibilidad de que algún jugador se nos vaya, siempre pensando en que sea algo bueno para el club y también algo bueno para el jugador, siempre entendiendo eso y respetando esa postura o esa posición. Nunca van a encontrar en mí o en nosotros como Corpo Técnico que frenemos la chance profesional de un deportista o la posibilidad de que el club reestructura alguna cuestión de condiciones económicas. Por lo tanto, digamos, puede suceder. Y nosotros generalmente pensamos o imaginamos en dos jugadores por puesto para tener el plantel, dos jugadores por puesto más algunos juveniles más posiblemente algún jugador que uno imagina como más comodín, que puede jugar en diferentes posiciones o puede resolver ciertas circunstancias durante la temporada. Entonces, bueno, dado ese criterio, es que se está revisando o viendo qué nombre es propio y qué posiciones cubre. A propósito de lo mismo, Gerardo, le hago dos preguntas en una. Omar Caravalilla está entrenando con el plantel y lo otro relacionado con lo mismo. ¿Va a buscar otro arquero o quedaría en este caso Caravalí y el juvenil como segundo arquero? Mirá, yo creo que entiendo que lo de, digamos, hubo un intento, hubo conversaciones o algún tipo de ida y vuelta respecto a lo de Caravalí. Yo creo que está frenado o está bastante demorado para nuestras intenciones. Y, bueno, hemos abierto la chance de otras opciones que siempre estuvieron y el club está avanzando en eso. Vamos a sumar en ese puesto, sí. O sea, frente a River, ¿cuenta con los arqueros jugalines? Claro. Por ahora... Hoy día, por lo menos. Sí, están los chicos que lo están haciendo bien, están entrenando muy bien, están preparados, digamos, son jugadores jóvenes con mucho futuro y seguramente o nuestra expectativa, digo, nuestra, de todo el club, la expectativa es que en las próximas horas podamos sumar para completar ese puesto. Profe, viajan mañana por la tarde a Argentina y se van a permanecer allá prácticamente toda la próxima semana para afrontar este partido con River, que usted la semana pasada lo decía, tal vez para nosotros, para los medios, para el hincha, para el club, es un desafío bonito, importante, histórico, pero como que trastoca un poco el trabajo que viene realizando en esta etapa usted con el plantelo, ¿no? Ya, yo te digo un poco mi parecer con total sinceridad, ¿no? Es un partido que no sé, como sin desmerecer a Calera en ningún aspecto, pero es un partido o una oportunidad que no se presenta cotidianamente, jugar contra River en un marco amistoso, pero oficial, no es un amistoso de verano de entrecasa, estamos hablando de un partido oficial donde creo que entiendo y comprendo que haya que aprovecharlo en el sentido institucional, me parece muy bueno. nos desvía un poco el foco en cuanto a el inicio del torneo, pero sería mucho más complicado que un partido de esta característica se juegue el 4 de enero, por ejemplo, o que se juegue el 7 de enero. A nosotros este periodo de preparación nos permite, siempre mirando el inicio del torneo para el día 22, imaginábamos, 21, 22, cuando nos toque de enero, tenemos el foco puesto ahí, tenemos la mirada puesta en ese partido, en ese inicio, pero la preparación neta para eso empieza el 23. Ahora, lo que estamos, lo que utilizamos este tiempo es mirar River, o sea, ese partido amistoso, pero conformar el plantel, armar la estructura en todos los aspectos que implica un plantel, conocimiento, lo grupal, todo lo que tiene que ver con la construcción de objetivos, todo lo que tiene que ver con la construcción de equipo, en lo que refiere a equipo propiamente dicho, todo lo que significa un equipo, no el equipo, un equipo. Bueno, este periodo de tiempo, con ese partido mirándolo de reojo, ese partido con River mirándolo de reojo, nos permite como sembrar de cara a lo que viene, que es lo que más nos interesa, lo más importante, digamos, nos sirve de etapa de preparación, como una previa a la pretemporada que dado esa circunstancia o ese compromiso, ese evento que tenemos, nos permitió reformularlo de esa manera de esa manera y a nosotros como un cuerpo tengo, nos cierra bien. Luego, el que me voy a gerar de mi parte, más allá del contexto que usted nos ha señalado respecto a las complicaciones, para asegurar algunos nombres, ¿cierto? ¿Algunas incorporaciones? ¿No intranquiliza? ¿O siente que hay tiempo todavía? ¿De que no lleguen jugadores, que no se cierren algunos temas? No, no, estamos con los tiempos factibles dentro de situaciones complicadas, digamos, porque uno por ahí propone un jugador, la dirigencia está de acuerdo, vamos por ese jugador y tiene siete opciones vigentes. Entonces, bueno, se compite económicamente, se compite con la oferta deportiva, obviamente que hay jugadores hoy, por ejemplo, que están esperando opciones de clubes que jueguen Copa. Entonces, o más que están esperando, tienen chance, les comentan que podría haber un interés, están en conversaciones con clubes que jueguen Copa y por momento algún jugador prioriza eso, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de incorporar primero que nada jugadores que quieran estar con nosotros, que quieran formar parte de este proyecto y también seduciéndolo con lo que tiene que ver con el proyecto deportivo, del club, lo que vamos a intentar buscar y bueno, pero no, digamos, no se están cerrando en el mercado, no se están cerrando otras opciones y todavía están abiertas. De cualquier manera, valoro mucho el esfuerzo que están haciendo. Anoche es una cuestión cotidiana, pero anoche mensaje hasta las 2 de la mañana con la administración del club, con la gerencia, resolviendo aspectos que se van cerrando y que en las próximas horas seguramente vamos a tener cristalizadas. Gracias Gerardo, buen viaje y éxito frente a River. Bueno, muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias a Ricardo. Última pregunta, Luis Olivares, Radio Video Video. Don Luis, ¿tiene la palabra? Ya está encendido. Profesor, buenas tardes. No tuve el gusto de estar en la conferencia anterior, así que bienvenido a la calera. Muchas gracias. Ya se ha hablado bastante de todo lo que se está haciendo y lo que viene, pero a mí me inquieta una situación. Los refuerzos que se van a traer son para ir reemplazando aquellos que se fueron, que fueron parte fundamental del plantel como Castelán y como Saez en el medio campo, en la defensa. Bueno, ya sabía, hay un central, así que por ahí pareciera que va la cosa para reestructurar esa columna que se haya visto un poco dañada. ¿Cuántos son los refuerzos que usted necesita en este momento y cuándo cree que ya podría iniciar el trabajo de pretemporada con el plantel completo? No, entendemos que en cuanto a cantidad de nombres propios, nosotros, digamos, parte de lo convenido con la institución tiene que ver con tener dos jugadores por puesto, como le decía recién a su compañero, dos jugadores por posición, más algunos juveniles que nos permitan esa, digamos, a través de su crecimiento o de participar junto con el plantel profesional, nos permitan también tener la chance de la suma de minutos genuina y algún jugador o algunos jugadores en posiciones determinadas como especie de comodín, digamos, tipos que puedan desarrollar su tarea en diferentes posiciones, que nos sirvan de rueda de auxilio ante cualquier eventualidad durante el campeonato. Un poco es el número de conformación del plantel, lo cual nos estaría dando aproximadamente 27, 28, 29 jugadores y eso dependerá también de cómo se puedan ir cerrando cosas, digamos, la cuestión no es traer por traer, la cuestión no es tapar juveniles por el hecho de traer por traer o rellenar por cantidad, sino, bueno, ser lo más fino y lo más preciso posible dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y con respecto a cuándo empieza, ya empezamos, no hay ni un jugador de los que esté con nosotros trabajando que no esté realizando una tarea que tenga que ver con la preparación para la próxima temporada. Nosotros ya empezamos con los trabajos de lleno, no es que estamos haciendo un trabajo de adaptación o un trabajo de espera o de completar días de trabajo, sino estamos trabajando bien, nuestros jugadores, digamos, parte de lo que nos sorprende día a día es la predisposición de los jugadores, las ganas que le meten y el progreso que van mostrando día a día en la, podemos decir, en la incorporación de lo que nosotros le vamos pidiendo futbolístico. Por lo tanto, estamos, en ese sentido, estamos bien y ya hemos comenzado el día 6 de diciembre la preparación de la temporada 2023. La última pregunta con el permiso del jefe ahí. Usted conoce el medio, la verdad, ya pasó por Chile, conoce muchos jugadores, conoce los estadios, conoce muchos. Desde que usted se fue y ahora que vuelve, ¿qué variante ha visto en los clubes que antes se llamaban chicos y que ahora han estado dando peleas por Copa y por un montón de posibilidades de entrar a torneos internacionales? A mí, particularmente, bueno, el torneo chileno, yo hasta mitad de esta temporada desarrollé el trabajo en el fútbol peruano de donde estoy muy agradecido, valoro mucho y me encanta Perú como, digamos, gran parte de mi vida, casi un cuarto de mi vida la pasé viviendo en Perú, así que, digamos, es un país y un fútbol que respeto y quiero mucho. De cualquier manera, mi aspiración profesional era volver al fútbol chileno porque siento que profesionalmente era un salto de crecimiento y entiendo que el fútbol tiene el fútbol, la organización, lo que usted decía, los estadios, algunas cuestiones relacionadas con la preparación de los jugadores, etcétera, siento que hay una mejora en cuanto a una diferencia que inspira o que imagina un salto, un salto, y siento que hay clubes que van creciendo en el fútbol chileno, que se van armando su propio predio, que van armando su espacio de trabajo, que tienen un plantel de gente que trabaja estable en el club, que le da calidad al trabajo y, por ejemplo, se me ocurren algunos nombres que me permiten poder fortalecer lo que digo, por ejemplo, Curicó, un equipo que por ahí estaba acostumbrado a pelear los lugares más bajos de la tabla, hoy tener su predio propio, clasificar a copa y tener una estabilidad deportiva, bueno, da muestra de un crecimiento, mismo Calera que durante muchísimos años de historia no había podido participar en copas internacionales y ahora salvo esta temporada, las últimas temporadas anteriores había siempre continuamente clasificado a copa, tiene un predio propio, tiene un espacio de trabajo muy cómodo y así seguramente hay clubes que en este momento voy siendo injusto por no poder enumerar, bueno, veo ahí un crecimiento, un salto de profesionalización que permite pensar que a mediano corto y mediano plazo va a dar fruto de participaciones más ricas en el fútbol internacional tanto a nivel clube como a nivel selección. Muchas gracias y nuevamente bienvenido, espero que podamos encontrarnos en vídeo en directo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias a Luis, vamos a leer una de las preguntas que los hinchas mandaron a través de las redes sociales, esta llegó a través del Instagram de joaco.extreme. Profesor, a lo largo de su trayectoria y los buenos resultados que ha conseguido, ¿cuál sería una formación ideal para ustedes en los tácticos? Sí, está buena la pregunta porque está buena para profundizar, digamos, para mí el equipo ideal es el que tiene la capacidad de poder adaptarse sin volverse loco por el número telefónico de cómo esté distribuido los jugadores, sino adaptarse a las necesidades de que requiere el partido. Si eso, el equipo tiene las herramientas para poder hacerlo y el que toma la decisión de cuándo hacer una, cuándo hacer otra, elige correctamente, estamos hablando de un equipo muy bueno y eso es lo que más me gustaría lograr de un equipo que yo conduzca. Muchas gracias profesor, esa fue la pregunta de los hinchas y también por parte de los medios de comunicación. Muchas gracias a todos muchachos, en minutos les hacemos la entrega de material a través de las redes oficiales de este. Un abrazo a todos, que tengan buena jornada. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes.